Así me veo hermosa, ¿verdad? Muy linda, mi cuella. ¿Lista? Espera que tengo voz. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sofía y ya no tengo brackets. Y hoy estoy con... ¡Paulina! Yo soy Paulina y no tengo dientes. A ver, muestrales a la gente. ¡Ay, yo niu! ¡Que 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 yo niu! Si esta es la primera vez que ves una de mis videos, morchi, suscríbete ya mismo en el botoncito rojo que estaba. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te diga. ¡Oh, Dios! El Sofía acaba de publicar un nuevo video. ¡Corre a verlo! ¡Corre a verlo! ¿Sí o qué? Amigos, me encantó que les haya gustado mucho el primer video que hice con Paulinita. Entonces decidimos grabar un segundo video. ¿Te gusta la idea, Paulina? ¡Bazad! Amigos, yo les pedí que nos hicieran preguntas a Pauli y a mí. Sin embargo, mis amores, cambié de opinión y decidimos hacer retos. ¡Retos con tu sobrina! ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? No me cojas tanto las axilas que me duele acá. Bueno, amigos. ¡Amigos! Entonces, como les dije, vamos a hacer retos. Y el primer reto que ustedes propusieron... ¡Maquillaje! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios, Dios mío! ¡Listo, Pauli! ¡Ya me puedes maquillar! Yo le mostré a Paulina como el maquillaje que yo tenía, que la verdad no es mucho. Y ella escogió como lo que más le gusta, amor, chis. Bueno, Pauli, cuidado con mis ojos. Mis ojos con los que veo todo. ¡Eso, amor, chis! ¡Acomídese! ¡Ay, qué bonito! ¿Te gusta? Sí. ¡Hazme lucir bella, amor, chis! ¡Rojito! ¡Ay, perdón! ¿Estoy quedando hermosa? Sí. ¿De qué color me estás echando? ¡Rojibiribs! ¿Rojibiribs? Ajá. Pauli, ¿qué te pasa en el brazo? Me ponieron una inyección. ¿Y te dolió? ¿Y cómo se llamaba la inyección? Cántame una cancioncita ahí. ¡Mimimiu! ¡Mimimiu! ¡Mimimimiu! Más bien, más bien, no te preocupes. ¿Te gusta maquillarme? Sí. Listo, ya. Pauli, ¿qué pasó con Dylan? Lo extraño, pero no sé cuál es su picha técnica. ¡Oh, por Dios, he creado un monstruo! Este labial tiene como menta. Huele bien, huele mis labios. ¡Ay! ¡Chunten! ¡Hazme lucir bella, amor, chis! ¡Hazme ser Yuya! ¿Sabes quién es Yuya? ¿Está pintando muy lindo? ¡Venga! ¡Ya se me cayó! ¿Se te está cayendo? Sí. A ver, espérame, déjame ver. ¡Oh! ¡Me entiendes! ¡Me asustaste! ¡Ya sé, morchis! Es que sí, todo asustaste. ¡Morchis, morchis, 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 morchis! No la hagas así porque por eso se cae. Solo úntalo. Porque esas sombras son muy pigmented. ¡Pigmented! ¡Eres una gurú de la belleza, mi amor! ¡Gurú de la belleza! Paulina, ¿te gusta estar sin dientes? ¡Sí! ¿Sientes que te destierna? Esto es muy difícil comer. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Tú comes con estos dientes? ¡No manches, wey! ¡No manches, wey! ¿Listo? ¿Y ya qué? ¿Esto es rabial? No, eso es pestañera. ¿Quieres echarme? Sí. Bueno, arriesgate. Pero con cuidado con mis ojos, Paulina. Porque con mis ojos veo, con mis orejas escucho, con mi boca hablo. Y con mi nariz suervo mocos. ¡Ay, guácala! ¡Ay, no! ¿Tú también tienes mocos, amiga? Eso, eso. ¡Ay, cuidado! ¡Me asustaste! Paulina, tengo mucha miedo. Goya me está encantando este maquillaje, Goya. ¡Oh, my Goya! ¡Goya! ¿Qué pasó? ¿Tienes nervios? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Polina? ¿Qué pasó? Es que me está riendo. ¿Pero por qué tienes tantos nervios? ¿Por qué tienes tantos nervios? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Bueno, necesito que crezcas porque ya me duele mi espalda de estar así. ¿Listo? ¿Listo? ¡Sí! Déjame verme. ¡Ay, mi amor! ¡Me maquillaste, bife! ¿Qué es esto? ¡Rubor! ¿Me estabas maquillando de payasito? ¡No! ¡No! ¡Vas, Paulina! Deja de decir con la almana. Perdón. 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 ¿Estás bien? Perdón. ¿Estás bien? No. ¿Estás bien? ¿Quieres que yo te maquille? Pero con cuidado con mis ojibines. ¡Obvio, amor, si yo te maquillo súper lindo y ven, siéntate acá. Bueno, dime, ¿cómo quieres tus ojos, amigo? ¿Quieres rubor? ¿Quieres de este rubor? Haz así. ¿Cómo de ella? ¿Una mujer que sabe dónde viene y para dónde va? ¿Tú eres una mujer que sabe dónde viene y para dónde va? ¿O tú no sabes para dónde vas? Yo no sé para dónde voy. Bueno, Paulina, quiero que sepas que yo no sé maquillar tampoco, así que... Pues, amor, sí. Hagamos lo que se puede. ¿Qué color quieres en los ojos? Este. Este me encantó. Listo. Te voy a echar con el dedo porque, pues, yo no. Cierra los ojos. Ay, pero qué niña. Qué niña. Mi amor, estás quedando de re chupete. ¿Sabes qué es de re chupete? Así. Tú me has lamido toda esta semana. ¿Pensaste que no me vengarías? ¡Basta! Ay, mi amor, estás tan hermosa. Acércate a la cámara y haces así. Qué niña tan linda. Bueno, ¿qué labial quieres? El que yo me eché. Este. ¿Ese rojo? Uy, es un rojo pasión. Paulina, no cree en nadie. Te voy a dar un toque muy light porque eres muy joven. Y yo voy a... ¿Te gustó cómo quedaste? ¡Uy, 10 puntos para Gryffindon! ¿Quién llegó? Tío Juan, ¿eres tú? Hola, mi gatito. Silencio, que estamos grabando. Ah, discúlpame. ¿Quieres que te chupete, dañina? Sí. Bueno, pero con cuidado. Con cuidado. ¿Tú qué crees que yo te voy a hacer así? ¿Nunca? Te hace cosquillas en tu corazón. Te vas a hacer como una muñeca. Ay, ¿por qué no creemos en nadie? ¿Por qué dices eso? Somos las niñas que no creemos en nadie. ¿Te gustó cómo quedaste? Sí. Bueno, acerquémonos y mostramos nuestros maquillajes. Bueno, ¿sabes de qué llegó la hora? ¡Del siguiente reto! De la competencia de quien toma más agua. Paulina, ¿por alguna razón quieres hacer una competencia de quien toma más agua? Y pues yo no le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque esto es YouTube, Marcias. Entonces voy a traer dos vasos con agua y vamos a hacer una competencia. Pero yo ya tengo uno. ¿Pero me vas a hacer trampas y ya está medias? Claro que no. Dale, yo te doy ventajita, ¿listo? Dale. Uno, dos, tres, ¡go! Tiene mucho sed, ¿cierto? ¿Tú tenías sed? Un poquito, ¿cierto? Muchacha, usted tiene un futuro para ser YouTuber, ¿sí le digo? Ajá. ¿A ti te gusta el ser YouTuber? Pues es tu hora de mostrarlo. Porque llegó la hora del tercer reto. ¡Del YouTuber! Ajá. Bueno, amigos, ahora vamos a hacer el tercer reto que nos propusieron. Pro, 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 si se propusieron, ¿tú sabes? Propusieron. Y es el reto de que Paulina me va a imitar a mí. Y yo voy a imitar a Paulina en nuestro primer video. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Sofía y ya no tengo braques. Y hoy estoy con Paulina. Hola, tía Chuf. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, amigos, ahora estoy con mi sobrinita Paulina. ¡Ya basta! Mi amor, lo estás haciendo muy bien. Y hoy, Pauli, ¿hoy nos vas a contar si tienes novio? Sí, sí, tengo. ¿Cómo se llama? Se llama Dylan. Eh, ¿qué más, qué más? Pues Dylan me gusta mucho, pero lo extraño. ¿Por qué? Porque hace mucho no nos vemos. Oh, lo siento. Está bien, tía Chuf, te amo. Te amo. Te amo, Cuchuruminguis. Pasito. Con la mamá. Yo no soy tu mamá, soy tu tía. Oh, my gosh, Paulina. Oh, my gosh, Tia Chuf. Y ahora el siguiente reto es competencia de baile. Pero antes de eso, vamos a imitar los diferentes sonidos de los animales. ¿Qué es eso? Una oveja. Ay, rey, rey, rey. Uy, se ve inteligente. Me encantó. Me acabas de salpicar con tus mocos. Me encantó. Y ahora, mis bebés, vamos a hacer el último reto. Llamado competencia de baile. ¡Baile! Y con ustedes, la competencia de baile más corta del mundo. Mis bebés, esperamos que les haya gustado mucho el video de hoy. Ay, mi amor, yo te amo mucho. Nos pusimos en muy mochi. 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 ¡Oye, la verdad es el menú de los chonis! Si les gustó, denle like y suscríbanse en la partecita de abajo. Me pueden seguir como Sofía Alcastro en todas las redes. Existentes en el mundo. Los amamos mucho, mucho, mucho. Que Dios los bendiga. Y todos los sitúes tienen una manera de despedirse. Pero yo no. Así que chaiwis. ¡Y besos! Libre soy, libre soy. No puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy. Libertad si vuelvo atrás. Sí, libre así. Me quedo aquí. La tormenta habrá. Si no, es parte también de mí. no. No toda esta. No la dude. Dia pasa. No. La noche. Da darem. No. No. Gracias por ver el video.